Bueno, de que no hemos estado en el partido. Es verdad que hemos intentado cambiar alguna cosa, sobre todo porque estábamos encajando gol. Y bueno, yo creo que hemos rehecho en algunos momentos del partido de esas situaciones, pero al final hemos vuelto a regalar de una manera u de otra. Yo creo que prácticamente ha sido un partido nefasto por nuestro equipo. Y ya está. No hemos estado, hemos sufrido mucho en todos los aspectos, hemos llegado tarde siempre y eso al final es el resultado que es. La sensación es que hay que trabajar para arreglar, es la única manera de trabajar y trabajar e incidir. No es este partido. Nosotros hemos competido siempre, menos hoy. Hoy sí es verdad que no hemos merecido ganar, que prácticamente no han pasado por encima. Y hemos estado muy por debajo del nivel hoy. Pero si tú me hicieras todos los análisis de los partidos, pues hemos estado siempre más para conseguir ganar. Y hemos competido bien, el equipo ha competido bien. Quizás hoy, por una razón o por otra, pues no hemos estado, hemos llegado tarde siempre, nos ha marcado muy rápido, el balón parado nos ha marcado dos goles. Cuando no hemos acercado y le hemos podido meter un poquito de miedo, sobre todo para acercarnos al marcador, pues hemos perdido un balón que hemos provocado el tercero o el cuarto, ya no me acuerdo. Y prácticamente cada vez que nos acercábamos en situación donde podíamos poder acercarnos dentro del mal partido, lo digo, y en eso soy responsable, obviamente, de que hoy no hemos estado bien. Y realmente, pues nada, hay que trabajar y seguir incidiendo en el hecho de que tenemos que cortar, sobre todo en el aspecto del gol, porque es el que nos está lastrando. Hoy ha sido, en verdad, el peor día en todas las situaciones. Hoy no han creado más ocasiones que nunca. En otros momentos quizás han sido momentos puntuales, por eso digo que es el análisis de momentos puntuales que se han producido. Y hoy sí que no han hecho bastantes ocasiones, y bueno, pues es trabajar.